¡Hey! ¿Qué tal mis seguidores? Aquí Sidarta Entertainment Crack, su crack para el entretenimiento. Y bueno, pues aquí estamos una vez más para críticas, recomendaciones, reseñas. Y bueno, tenía que hacerlo. Miren, he visto The Acolyte, serie que está en Disney Plus y que acontece dentro de la saga de Star Wars. Bueno, hemos tenido series previas tales como El Mandaloriano, que fue la primera. El libro de Boba Fett, Ahsoka, que son tres series líderes en lo que ha sido la producción de Lucasfilm para la plataforma. Hay otras como Rebels, Clone Wars y otras más. Pero hablando de live action, esta viene siendo, como ven, vamos contando. Esta es la cuarta, ¿vale? Esta es producida por Kathleen Kennedy, la controversia de Kathleen Kennedy. Que todos se la tienen muy atravesada porque muchos creen que ha sido el anticristo, por así decirlo, de el universo Star Wars. Una vez que fue asignada productora ejecutiva o productora, pues, de Lucasfilm. CEO de Lucasfilm. Otra es que es dirigida y creada esta serie por Leslie Headland, ¿vale? Otro personaje controversial en el mitos de Star Wars porque, como muchos han pregonado y rezado, es el otro anticristo de esta saga que muchos vaticinaron y dijeron, como si ya supieran cómo iba a estar esta producción, que iba a destruir el canon de Star Wars, que iba a deshacerlo de George Lucas, que iba a reinventar la fuerza y que iba a reinventar todo lo que es un Jedi. Y, bueno, hicieron un mitote creyéndoselo a sí mismos y luego pregonándolo y rezándolo como si fuera el evangelio de Star Wars y bla, bla, bla y a todos. Así que así se los digo de entrada, como contexto, porque todo esto ha rodeado la producción. Ahora, les voy a decir que yo no necesariamente me dejo llevar, yo tengo que ser objetivo y de mente abierta. Así que, sí, no tome consideración para, a la hora de evaluarla, saber exactamente qué onda con esta producción. Ok, así que ya saben, yo estoy bien al tanto de todas esas corrientes que hubieron al respecto. Ahora, como buen crítico, soy objetivo. Así que, bueno, su crack ha visto esta producción. Y, bueno, la showrunner es Lely Headland, produce Kathleen Kennedy. Ok, dos episodios, son dos episodios. Yo solo he visto dos. Como todos ustedes pagando su plataforma mensualmente de Disney Plus, yo no tengo privilegios VIP como se le ha antojado a Disney con algunos influencers. Así que lo tengo que decir de entrada, para que sepan, como todos ustedes, he consumido esto de Disney Plus como todos ustedes. Así que, bueno, ahora, entrando a lo que es esto, porque voy a ilustrarme con algunas imágenes para ilustrar mis puntos. Ok, dos episodios de, ¿qué? ¿30? ¿40 minutos? ¿40 minutos? Estelarizada, protagonizada, por un actor que formó parte de la, ¿cómo decirse? ¿Cómo decirse? La serie, los, ¿cómo se llama? Los Juegos del Pulpo, no me acuerdo bien. No la he visto todavía. De ahí surgió este actor. De hecho, aquí está. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, discúlpenme. Bueno, pues él es el estelar. Además, está acompañado por Carrie Admos, que todos conocemos muy bien por la saga El Matrix. Tiene participación en ella. Aquí está, de hecho, aquí está. Ahí está, entre otros. Ok, bueno. De entrada, me ha parecido interesante el planteamiento inicial, ya la exposición inicial, que es de intriga, de misterio. Es un crimen que acontece en el primer acto, en el principio. Ah, ah, ok. Ojo, spoilers, por si no lo han visto, así que mucho ojo. ¿Vale? Bueno, han sido advertidos. Les doy tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Porque posiblemente spoilers, ¿vale? Bueno, ok. Entonces sucede algo terrible. En los primeros instantes de la película empiezan y arrancan muy bien. Porque acontece que un personaje misterioso se acerca a provocar un Jedi en una cantina. A una susodicha Jedi, que viene siendo Carrie Admos. La cual intenta provocando que haga el ataque. Y, bueno, ella no responde hasta que ella, este personaje, empieza a agredir y amenazar con matar a gente de esa cantina. Bueno, ok. Bueno, lo que pasa ya después es que sí acaba matando a dicha Jedi. Porque lo que pretendía, la intención era provocarla para engancharla en una pelea y matarla. De una manera muy ruin. De una manera muy vil y ruin. Bueno, ahí empieza el planteamiento, aparentemente. Pero solo es el arranque, solo es el detonante, el evento catalizador, todo este rollo. Entonces, bueno, luego vamos a conocer a esta persona que es el maestro Jedi Sol. Así, bueno, eso sí se me quedó. Quien está enseñándole a sus alumnos sobre la fuerza, sobre cómo canalizar la fuerza y todo ese rollo. Ahora, les voy a decir algo, un dato curioso que me enteré. Este actor que, no me acuerdo cómo se llama, los Juegos del Pulpo o algo así. Discúlpenme si no me acuerdo bien cómo se llama el nombre de esta serie de Netflix. Aprendió inglés, este actor, aprendió inglés para hacer el personaje del maestro Jedi Sol. Se preparó a conciencia y a fondo. Así que es un dato interesante, muy curioso y muy bueno. Ah, por cierto, aquí está el personaje, se os ha dicho que aparece. Bueno, por otro lado, bueno, sabemos que este maestro Jedi que les decía, le asigna a otra maestra Jedi, pues, el investigar el asesinato del sushecho personaje que muere en el primer acto, que es el de Karrion Moss, y él va a investigarlo. Bueno, sucede ser que lo mandan a investigar y, de hecho, de inicio a arrestar a una expada guanzulla, exaprendizulla, que sucede curiosamente, sucede curiosamente que es muy parecida a la descripción de la asesina. Para eso llevan un testigo, que era el dueño del bar, que fue atacado, así que bueno, sí. Y entonces, este maestro Jedi va a investigar los hechos y los acontecimientos, y investigar si es inocente o no su expada guano, aprendiz Jedi. Y bueno, así es a grosso modo, no les quiero necesariamente espoilear, así que bueno. Ahora sale también Daphne Keen, ahora me acabo de acordar, aquí está Daphne Keen, que vimos en la película Logan, junto a Hugh Jackman, que se sospecha que va a salir en la película de este personaje y de Wolverine. Una referencia momentánea. Bueno, ahora sí, ¿les va? ¿Qué me pareció? Me pareció que los personajes están muy bien construidos. El diseño está muy padre, muy cool. Está muy bien diseñado, es un diseño espectacular e interesante. Me parece muy, muy bien el diseño de los personajes, visualmente hablando. Hablando psicológicamente, también están bien planteados. No hay pretexto y artilugio que haya la pena. Las motivaciones de los personajes están muy claras. El personaje del Maestro Sol está muy bien planteados, muy bien expuestos. El de Cariad Moss nos exponen un poquito, pero se viene a revelar más. Híjole, se viene una segunda parte de esto, porque ya se está acabando el tiempo que te da, son 10 minutos. Así que bueno, viene a una y más, es una de dos partes. El lujo de ser titoquero. Así que bueno, los personajes están muy bien hechos. Las motivaciones de este personaje, todos los Jedi, sus motivaciones, sus relaciones, están muy bien hechas. Ok, bueno, entonces aquí estamos en esta primera parte de dos. Y en la segunda, ahora me voy un poquito más a detalle. Así que bueno, síganme en la segunda parte. Y les voy a desarrollar más, porque está buena.